El 35,4% es el número de pobreza en la Argentina, un número que lamentablemente se esperaba, digo bien, dados los cimbronazos económicos de los últimos meses. Estamos en comunicación con Agustín Salvia, de la UCA. Salvia, muchísimas gracias por este diálogo con TN Central. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, aquí hay muchos aspectos a analizar, ¿no? Por un lado, este número que ya duele per se, pero si uno va al desglose, se encuentra con que más de la mitad de los chicos de 0 a 14 años en la Argentina son pobres, lo cual habla de un fenómeno estructural muy, muy difícil de erradicar y de abordar. ¿Cómo lograr hacerle frente a esto que es la pobreza y que tantas veces se nombra y se menciona y es un término tan remanido en tiempos de campaña? A ver, para entender un poquito mejor, la tendencia es complicada porque venimos en una situación de esta inflación que hace que los ingresos estén por debajo de los precios, vayan quedando permanentemente por debajo y al mismo tiempo estancamiento en el mercado de trabajo que hace que no haya posibilidad de generar empleos alternativos, ni siquiera empleos informales, capaces de poder compensar en los hogares pobres o en las clases medias, bajas, que caen en la pobreza, la situación justamente de deterioro de su capacidad de consumo. Ahora, la tendencia viene siendo desde ya incluso de fines del año pasado, ya teníamos un 32% de población en situación de pobreza, el primer, aunque el INDEC no lo mida, no lo informe, sí lo mide, pero cuando uno analiza los datos que ofrece el INDEC a través de sus bases de datos, ya registra que teníamos 32% de pobreza en el cuarto trimestre del año pasado, tuvimos 33, 34% en el primer trimestre, tuvimos 36% en el segundo trimestre, el promedio es justamente este 35,4%, y lo que está ocurriendo en este momento es que ya estamos en el tercer trimestre, que el primer semestre no registró el efecto crítico que tuvo la devaluación, la inflación y el estancamiento que se agravó a partir de agosto, y que en este contexto estaríamos cercanos al 37, 38% de situación de pobreza, obviamente con más del 50% de los niños viviendo en esos hogares, y sin muchas oportunidades ni posibilidades de salir más allá de la compensación que los gobiernos pueden generar en materia de emergencia, emergencia alimentaria, emergencia sanitaria, emergencia a través de ayuda y apoyo económico, pero la salida estructural no se visualiza, no se visualiza en este contexto, no hay capacidad para generar una política capaz de salir de esta situación en términos de estabilización económica, y bueno, no lo tuvimos estos años, no tuvimos en estos años una política de crecimiento con desarrollo, haciendo, con desarrollo social inclusivo sustentable, esperemos que tal vez el próximo escenario político-económico abra la puerta a un cambio de este tipo, pero esto sin crecimiento, sin reducción de la inflación, sin aumento de la inversión y del empleo, va a ser imposible. Salvia, ¿cómo le va Nicolás Buñaguis hoy? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal Nicolás? A ver, más allá de que obviamente es una cuestión estructural y que se necesita que la economía crezca para que baje el número, que no es solamente un número, son 14 millones de almas que están en la pobreza, ¿por qué dice que este gobierno no logró por lo menos generar una ayuda para contener de alguna manera a la pobreza o a la gente que fue cayendo en la pobreza? ¿No generó un aliciente, como dijo usted? A ver, lo que... Fíjense que en el 2017 tuvimos uno de los niveles más bajos del siglo XXI en materia de pobreza. El 25% se asemejó a lo que, si hubiésemos medido con la misma metodología, se llegó en el año 2011 o 2012. Pero estos son pisos estructurales que logra la Argentina cuando logra bajar la inflación y hacer que crezca el empleo y que los salarios ganen un poquito de puntos por sobre la inflación. Y cuando incluso incentamos programas sociales o incrementamos las transferencias por jubilaciones, pensiones o programas sociales, o expandimos estos programas para que más población los reciba. Pero no llegamos a soluciones estructurales. El gobierno, creo que este gobierno creyó que a través de una política de apertura económica, de un discurso más vinculado a los mercados, iba a lograr atraer las inversiones que nunca llegaron y que efectivamente lograron o llegaron a través de un endeudamiento insostenible. Y esto ya produjo una crisis, una catástrofe desde el punto de vista de la propia política económica, haciendo que los propios objetivos, que seguramente eran de recuperar la economía y generar empleo y bajar la pobreza y bajar la inflación, no se alcanzaran. Ahora, en cualquiera de los escenarios, Nicolás, tendríamos situaciones de pobreza que a dos, tres años podremos llegar al 24, 25% y el problema va a estar ahí. Ese piso, ese es un piso estructural que va a depender de programas de desarrollo. Ni siquiera ya las variables macroeconómicas van a ser suficientes para... o la estabilización macroeconómica para justamente generar mejoras sustantivas en la inclusión social. Hoy por hoy, quienes cayeron en la pobreza, estos 10 puntos de diferencia entre el 2017 y hoy, se explican por las clases medias bajas que habían logrado salir de la pobreza en el 2001, 2002, 2003, después de la crisis de 2001, 2002, y que ahora volvieron a caer en esa situación y que efectivamente el mal humor debe ser importante. O si no fueron las mismas familias, serán los hijos de aquellas familias. Los pobres, mientras tanto, siguen profundizando su situación de exclusión, sus ingresos, sus capacidades de trabajo se vienen reducidas y dependen cada vez más de los programas sociales, algo que tampoco está bien en una Argentina que tendría que crecer a través del trabajo. Le hace una pregunta a nuestro compañero Marcos Novaro. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarte dos cosas. Tu opinión respecto de las explicaciones o de las argumentaciones que plantearon funcionarios oficiales en los últimos días. Hoy Carolina Stanley dijo que estos índices de pobreza miden ingreso y no miden la situación que sí ha mejorado respecto de acceso a salud, educación, la cantidad de servicios sanitarios, etc., en los que el gobierno se invirtió mucho dinero y han mejorado, digamos. Y la otra es la frase de Pichetto, que creo que fue... Perdóname, no, contestá si te parece. Sí, efectivamente sí, Marco. A ver, vamos a ponerlo en perspectiva, pero de ninguna manera podemos negar que hubo una mejora sustantiva en materia de agua, cloaca, aunque a veces los datos del propio INDEC no lo reflejan. Por lo menos nuestros indicadores de bienestar material han mostrado que en materia de vivienda, de hábitat, incluso de medio ambiente, ha habido mejoras importantes en estos años. Si bien la tendencia viene siendo la mejora, como tendencia general, venimos mejorando sistemáticamente a lo largo de todo el siglo XXI, lo que ocurrió fue que se paralizó esas mejoras en el periodo 2014, 2015 y 2016. Y esta situación logró una reactivación importante. Este es un dato que efectivamente es positivo. Ahora, cuando miramos otras dimensiones del bienestar social, desde este enfoque de derechos, cuando incluso analizamos la situación de la educación o de la salud, las mejoras no han sido tan relevantes. Es cierto, tenemos más niños en las escuelas primarias, pero no necesariamente niños que están siendo mejor educados. Es cierto, no logramos, no hemos generado que el sistema secundario expulse más jóvenes, pero tampoco hemos podido reincorporar a los que no están adentro del sistema. La salud pública experimenta problemas muy complicados que hace que, más allá de algunos centros especializados en algunas ciudades, tanto a nivel de capitales de provincia como en la ciudad de Buenos Aires, áreas de los conurbanos ven deteriorados su capacidad de atención y del servicio público de salud por múltiples problemas, tanto por problemas vinculados a las cuestiones gremiales de la atención como problemas de presupuesto de los hospitales y los servicios de salud pública. Queda mucho, 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 mucho. Las mejoras fueron importantes, pero no fueron suficientes. Entre otros motivos, y acá va mi explicación, porque no hay Estado que valga, es decir, en ninguna sociedad, ni siquiera en el Estado argentino, ni cualquier otra, que le vaya a resolver los problemas de inclusión social en salud, educación, vivienda y hábitat de la población, porque invierta el Estado exclusivamente, porque requerimos que la propia población sea la que ahorre e invierta en su propio desarrollo humano, en su propio capital social, en el mejoramiento de la salud, de la educación, de la vivienda, del hábitat. Y eso requiere también que haya más trabajos en la familia y que haya un poquito más de capacidad de ahorro, capacidad de pensar el horizonte un poquito más allá del día a día, proyectar un plan de gastos y de ahorro y de inversión en uno, dos, tres años, algo que la inflación no permite y que destruye sistemáticamente. Clarísimo, Agustino. Entonces te planteo la segunda, que me parece que apunta también en la línea que vos estás planteando, que es la crítica que hizo Miguel Ángel Pichetto al pobrismo. Pichetto un poco anticipándose a los índices de pobreza que iban a ser informados, estos días, dijo que en parte los responsables de esta situación de reproducción de la pobreza son los sectores que viven de la pobreza y acusó a los movimientos piqueteros, a los que distribuyen y intermedian los planes sociales e incluso a la Iglesia Católica que dijo hace una épica del pobrismo. ¿Vos qué opinás de ese argumento? Mirá, no... A ver, yo creo que son argumentos muy ideologizados en el debate, en el marco del debate político-electoral. Desde el punto de vista sociológico y de las ciencias sociales, los mecanismos son mucho más complejos. Esto no quiere decir que no haya segmentos que a partir de las condiciones de pobreza y marginalidad de la gente haya grupos sociales y políticos que viven o sobreviven de esa situación o logran con esto acumular poder. Incluso lo hemos discutido creo que en otro reportaje que me hizo Nicolás en algún momento. Pero esto creo que no es lo más relevante porque hoy por hoy buena parte del sistema social podría estar estallando en términos sociales o políticos y no lo está haciendo justamente porque hay una red de contención muy fuerte en donde lo proveen las iglesias, los movimientos sociales, el engranaje no de la gran política sino de la micropolítica territorial de los intendentes y yo diría que afortunadamente por mucho que esos mecanismos muchas veces sean perversos afortunadamente hoy están operando conteniendo la situación social. ¿Por qué? Perdón, salió que lo interrumpa. La salida de la pobreza a ver, termino este comentario. Creo que es cierto que existen segmentos que pueden estar aprovechando la situación de pobreza pero no son los causantes. La causa acá es un sistema que parece que no necesita un 30, 40% de la población o por lo menos que no los puede incluir en condiciones de modernidad o de la modernidad que hoy por hoy tiene como capacidad productiva económica y cultural en la Argentina. Y esa creo que es una deuda importante que tienen las dirigencias políticas y las dirigencias económicas. Sí, le quería preguntar por qué decía esto de que hay dirigentes que a pesar de cierta perversidad terminan ayudando a los pobres. ¿A qué se refiere? No, no entendí. Usted dijo recién que a pesar de que había sistemas perversos entiendo que más en las bases en el territorio se sigue igualmente se ayuda así a la pobreza. ¿Qué significa esta cuestión de perversos? No, porque bueno, a ver, no descarto porque no creo que tampoco se pueda generalizar pero esto no quiere decir que la situación de pobreza no cree manipulación política como creaba en su momento o como se mantienen todavía situaciones clientelares en donde caudillos grandes caudillos caudillos locales o incluso actores que operan en niveles de extralegalidad se aprovechan de la pobreza de la gente en función de crear sus propias ventajas sus propias capacidades de negociación política o de poder en contextos locales. La pobreza produce ese tipo de marginalidad y ese tipo de exclusión social que hace que la situación sea canibalesca desde el punto de vista social y eso lo perverso tiene que ver con que se articulan con lógicas de poder con lógicas de articulación de estrategias de poder que no ponen en discusión lo que creo que es más importante que es justamente la posibilidad de pensar o discutir políticas de desarrollo y cómo los sectores sociales que están postergados pueden lograr participar más activamente en la creación de riqueza productiva y social invirtiendo más o usando digo empleando a los propios jóvenes de estos contextos o a las personas en condiciones de poder contribuir con su trabajo a través del cuidado de ancianos cuidado de niños promover el deporte bueno para eso se requieran políticas públicas y junto con esto como mencioné hace un momento esas políticas públicas no se van a poder tampoco garantizar esos mecanismos de inclusión incluso de inclusión urbana o de urbanización o mejoramiento del espacio urbano si la gente no tiene un poco más de dinero no por los programas sociales sino porque tiene más trabajo y más trabajo para esa población significa efectivamente que haya más pequeña y mediana empresa que cree empleo no lo van a venir a buscar la Toyota Coca-Cola o grandes corporaciones a buscar trabajo o empleo en esas poblaciones entonces la dificultad es grande no se puede simplificar el diagnóstico y se requiere de hacer participar activamente a todas las capacidades productivas y sociales que tenemos en un proyecto de desarrollo esto es lo que señalo y que cuando esto no ocurre los mecanismos más canibalescos de la política operan también al nivel de la pobreza todavía mucho más perversamente yo se lo preguntaba porque obviamente es un drama y el primer responsable es el gobierno nacional pero cuando uno ve desagregada la pobreza en las diferentes provincias sobre todo en las del norte que están gobernadas hace décadas tal vez por las mismas personas es altísimo los niveles por ejemplo en Chaco antes lo mencionaba Carlos Moroso mi compañera en una entrevista con Stanley me acuerdo que ahora da muy alto pero en la época de Guillermo Moreno en el INDEC daba cero pobreza y cero indigencia en resistencia sí a ver es otro gran tema al hablar de la pobreza en los mercados locales regionales o provinciales incluso para el propio INDEC recuperado es un problema porque no siempre las direcciones estadísticas siguen manejando o han logrado un proceso de reconversión o de adecuamiento por lo menos no le da cero en resistencia a Chaco sí en aquel momento y hoy tenés que baja 10 puntos de la pobreza en San Juan o baja 10 puntos de un semestre a otro en Córdoba hay cosas hay cosas muy raras en las estadísticas regionales esto no quiere decir aquello era claramente una intervención del dato producto de que se manipulaban las estadísticas de inflación pero más allá de esto Formosa el NEA el NOA son lugares muy pobres y los conurbanos de todas las grandes capitales del país en Tucumán Rosario Mendoza se experimentan situaciones de marginalidad importante también es cierto que en los últimos periodos con esta inversión que estábamos mencionando recién en materia de infraestructura social ha aumentado la capacidad de mejoramiento en algunas condiciones de habitabilidad o del hábitat social la vivienda el agua la cloaca muchas veces llega y eso alivia mucho el transporte pero reitero el punto del diagnóstico en función de lo estratégico significa pensar que buena parte de todas esas mejoras tienen que ser también parte de la inversión que hagan las propias familias en sus propias condiciones de vida y para eso requieren trabajo y requieren mínima capacidad de ahorro y de proyectar su futuro le agradecemos mucho la comunicación Salvia bueno un abrazo a todo el panel muchas gracias Agustín Salvia de la Universidad Católica Argentina que en la era acá era el único organismo más o menos era una de las pocas fuentes de información más o menos fiel digamos sobre la situación social y es interesante bueno es un argumento que se viene repitiendo incluso de parte de sectores de los llamados piqueteros que no tiene sentido seguir distribuyendo planes sociales es necesario generar empleo la gente tiene que poder ganarse su sueldo y invertir sus recursos en mejorar su situación complementar la inversión que puede hacer el Estado en educación en hábitat en calidad de vida en general es una discusión que me parece que en medio de la campaña es que se discuten tantas cosas que no tienen sentido digamos sería interesante que se enfoque o que se acuerde algo la economía argentina no genera empleo porque falta capitalismo porque hay demasiado Estado que interviene que cobra demasiados impuestos o hay capitalistas que no invierten porque se llevan la plata afuera y no pagan impuestos digamos sería interesante que se enfoque la discusión en este tipo de cuestiones supongo que además está llegando a un límite en un país con 14 millones de pobres con 35% de pobres se achica con el mercado para un inversor que quiera venir acá es un drama muy importante y además vienen de generación ya no es los pobres de Menem que con Alfonsini estaban si, si no es gente que cayó circunstancialmente sino que está abajo de la línea y que no tiene memoria tal vez abajo de la línea de supervivencia hace mucho tiempo digamos entonces se reproduce una situación de exclusión donde la gente ya no adquiere oficios no adquiere capacidad digamos de entrar al mercado de trabajo esa situación sin duda que se ha vuelto estructural lo pavoroso es que se ha normalizado o sea un poco a mi me parece que lo más aterrador de la situación y estaba implícito en algo que decía Agustín Salvia recién es que hay una cierta tolerancia a esta situación nadie se escandaliza demasiado y tampoco hay demasiada demanda para que se modifique la situación más allá de algunas voces que uno escucha con un poco más de plata en el desarrollo social pareciera que la situación se calma y nos olvidamos del asunto porque quizás esto que vos decís de bueno efectivamente el sistema de darle plata a la gente con planes es un sistema que ha llegado a su límite y que seguramente digamos es más interesante de dar trabajo pero también me parece que ahí se necesita un cambio cultural muy importante porque como decía Nico recién es estructural son años en donde esto no ocurre entonces lo primero es que me parece que planes como por ejemplo la organización de villas son un primer paso que son como importantes esa ley es muy importante para decir bueno es mucho más importante eso que festejar la dignidad villera estás en un lugar en donde el Estado está presente hay una escuela hay cloacas hay agua eso me parece que es un primer paso pasa que partimos de muy muy atrás y el gobernante que no da ningún tipo de explicación sobre esto Gildo Infra no da ningún tipo de explicación sobre esto perdón Nico me sumaría no solo que no dan ningún tipo de explicación aquí hay gente que ha gobernado provincias lo hemos dicho miren los números y los indicadores sociales de esas provincias durante años ya algunos cuentan décadas y que se engolumran detrás de una ley de emergencia alimentaria y uno dice bueno por supuesto que reconoce la necesidad pero esa persona me va a venir a decir con cierta cuota hasta de cinismo diría yo porque que hizo frente a la realidad de su propia provincia no bueno acá viene a contar la importancia de la competencia democrática digamos cuando vos tenés un ámbito como pueden ser algunas provincias argentinas donde el que está en el gobierno gana independientemente de la situación social y de lo que haga gana siempre por porcentajes parecidos la situación es buena gana con el 70% la situación es mala saca la misma cantidad de votos ahí no hay ningún incentivo para hacer las cosas bien digamos si vos podés seguir repartiendo la plata entre tus amigos igual vas a ganar la selección mejor dicho hay un incentivo a mantener el estatus quo bueno obviamente la situación social y la indignidad que lleva a mucha gente a veces a no sentir que tiene una opción bueno así es como la democracia no funciona no produce el efecto que tiene que producir que es la competencia produce mejores gobiernos eso no está pasando en muchas áreas de nuestro país hace décadas lamentablemente porque los votos no se consiguen así bueno hay una lógica digamos reproductiva la gente vota de alguna manera no es para echarle la culpa a la gente como vota sino que genera una situación donde tampoco hay una oferta diferente que sea viable lamentablemente en nuestro país hay muchas áreas que funcionan de esa manera regularmente y eso es parte de la estabilidad y la normalización del problema de la pobreza en esos distritos nadie se cuestiona que el orden siga funcionando así hay como una normalización ya política y económica al mismo tiempo bueno de hecho llegamos a un punto en donde no se contaba cuántos pobres era porque se iba a amenazarlo el dato de resistencia dando cero es real y Guillermo Moreno o Aníbal Fernández que hicieron frases a ver la política de Guillermo Moreno de algún modo es asesina no digo que él se asesino decir que en resistencia de Chaco había cero por ciento de indigencia y cero por ciento de pobreza es asesino de algún modo ¿no? porque qué política va a dar ignoremos a toda la gente que y no paga ningún costo ¿no? y la persona que dijo que había menos pobres que en Alemania menos además es como política desarmar absolutamente cualquier tipo de índice cualquier tipo de estadística intervenir en INDE como lo hicieron simplemente porque querían manipular precios querían apretar desaparecer a los 14 y eso no pagó nada eso fue sistemático eso fue sistemático y ahora vemos en Twitter a Alberto Fernández diciendo esto o sea miralo con ese tono también ¿no? en un año y medio Macri aumentó la pobreza de 25.7 a 35.4 y terminó el mandato con 5 millones más de pobres que al asumir no hay nada más inmoral que no reaccionar ante la pobreza debemos parar esto generando trabajo y constituyendo una Argentina más justa y equitativa y abajo retuitean al tuit del INDEC ¿entendés? al tuit oficial del INDEC que es un avance que ellos directamente borraron del mapa es mucho más inmoral no contar los pobres porque los estigmatizás y romper el único instrumento que tenías para saber efectivamente cuántos pobres había es mucho más inmoral retuitear al mismo organismo en el que vos hiciste desaparecer durante muchos años Axel Kicillof decía que había que estigmatizar a los pobres que no había que estigmatizarlos si se medía la pobreza candidato a gobernador de Buenos Aires